Música Bueno, pues buenas fiestas bodas y gracias a las autoridades presentes, un año más y ya va el 27, celebramos Santa María. Con mucha ilusión la Junta ha preparado la fiesta con misa y profesión y con algunas sorpresas para todas las agrederas. Y como el año pasado me gustaría recordar a las 62 mujeres y a los 5 niños asesinados que por violencia de género con nosotras ya no están. No es no y basta ya. Y ahora tocaréis disfrutar de la fiesta que acaba de empezar. Viva Calaceite y viva Santa María.